La primera cosa en la lista es una prenda con estampados florales. Ahora, antes de decir que las flores no son varoniles, fíjate en la historia. Y es que durante miles de años y en todas las culturas, los guerreros se han adornado con flores. Ahora, en este caso, decidí usar el patrón floral como el centro de mi atuendo. Pero podría ser más discreto usando una chaqueta deportiva encima, o tal vez solo agregándolo como un detalle en mi corbata o como un pin para mi chaqueta. Pero mi punto es que debes de tener el valor para destacar y las flores pueden ser lo que necesitas. Entonces, en el video de hoy, voy a hablar de 10 piezas de ropa un tanto desafiantes que creo que todo hombre debería poseer y tratar de usar. Y para hacerlo más divertido quiero que lleves la cuenta. Así que de la docena de artículos de los que hablaré hoy, quiero saber cuántos tienes y cuántos has usado. Ahora, el siguiente patrón puede ser muy difícil de lucir. Y podríamos discutir todo el día sobre si el camuflaje es aceptable o no en la ropa de hombre. Pero para mí, es algo que uso cuando quiero divertirme un poco, o cuando quiero usar algo diferente y destacar del resto. Y no voy a recomendarte que compres una chaqueta deportiva con camuflaje, pero creo que este patrón funciona cuando lo usas en capas. Así que intenta divertirte con él, ya que es un patrón muy interesante y ultra casual. Pero al mismo tiempo es uno que va a llamar un poco la atención y te ayudará a destacar. Ahora, el siguiente no es tan controvertido a menos que ames tus calzoncillos o tus boxers. Y si es así probablemente nunca hayas probado los boxer briefs. Estos son un híbrido entre ambos tipos de ropa interior. Y a las mujeres les encantan. Y cuando se trata de comodidad, estos son los mejores, especialmente cuando están hechos de alguna tela micromodal. Para mí son lo mejor de ambos mundos y se ven increíbles, especialmente si tienes un cuerpo decente. Ahora hablemos de los calcetines invisibles, y estos vienen en una variedad de estilos. Algunos te cubren los tobillos y otros solo hasta el talón. Y algunas personas dirán, yo prefiero mis calcetines clásicos, ya sean deportivos o de vestir. Pero déjame decirte que esos suelen ser muy calientes y durante el verano vas a querer permitir que el aire suba y baje por tu pierna. Y estos calcetines protegerán tus bonitos zapatos de tus sudorosos pies. Por ejemplo, estos son ideales para hacer ejercicio. Así que amplía tus opciones de calcetines y encuentra lo que realmente funciona para ti. Lo siguiente que te recomiendo es comprar una fragancia que sea totalmente diferente a la que sueles usar. Y muchos chicos tienen una fragancia distintiva y eso es increíble. Pero el problema es que no son versátiles y se suelen encasillar en un solo aroma. Así que yo te recomiendo probar algo totalmente diferente. Por ejemplo, esta fragancia que tengo aquí tiene un poco de bergamota. Pero también tiene notas de azahar y tiene una mezcla muy interesante con lavanda y también con cardamomo el cual es muy aromático. Y también tiene un poco de almizcle. Y es que si te apegas a lo que ya sabes y nunca intentas algo nuevo, realmente nunca sabrás que tan bien te va a funcionar. Ahora tenemos la camisa de botones de manga corta. Y a menos que pases mucho tiempo en el gimnasio, este puede ser un estilo con el que quizás te sientas un poco cohibido. Yo por ejemplo soy un tipo relativamente delgado y este es un estilo que generalmente evito. Pero si logras encontrar una camisa que te quede bien, no dudes en comprarla. Yo acabo de comprar esta de aquí y no he tenido la oportunidad de ajustarla, pero creo que se me ve bien. Comenta aquí abajo qué te parece. Y si eres muy delgado, tal vez prefieras usar una camisa de manga larga y remangarte los puños hasta el antebrazo. Pero en general hay muchas opciones cuando se trata de este estilo de camisa. Y hablando de esta camisa en específico, pasemos a los patrones. Si te fijas podrás notar este patrón de paisley. Y ese es el siguiente punto que quiero mencionar, ya que creo que los hombres deberían integrar más paisley en su guardarropa. ¿Y acaso necesitas usarlo en una camisa? Bueno no necesariamente. Puedes solo usarlo en un pañuelo de bolsillo o en una corbata. Pero este es un patrón clásico proveniente de la India, y creo que realmente llama la atención. Ahora, el siguiente artículo desafiante que todo hombre debería de tener en su guardarropa, es una camisa blanca de lino. Y especifique el color blanco porque se trata de usar ropa de verano. Y se trata de combinar una amplia variedad de artículos en tu guardarropa. Y muchos chicos suelen evitar el lino porque se arruga muy fácil, así que probablemente vas a tener que planchar esta camisa. Pero si puedes soportar algunas arrugas, tendrás algo muy transpirable y que se verá genial en el verano. Además, puedes arremangarte las mangas y lucir genial. Y otra razón por la que muchos chicos evitan las camisas de lino blancas, es porque se transparentan mucho, y a veces se puede ver a través de ellas. Y no todos quieren lucir su cuerpo debajo. Así que el truco para evitar eso es usar una camiseta interior color gris o color carne. Y no uses una color blanco, porque el blanco se notará debajo de la camisa de lino. Yo por ejemplo estoy usando una camiseta color carne debajo de esta camisa, y si te fijas mis pezones no se transparentan en absoluto. Además, usar una camiseta interior también te ayudará a evitar las molestas manchas de sudor. Y ahora hablemos de las sandalias. Y si ya llevas viendo mi canal durante un tiempo, de seguro piensas que las odio. Pero no exactamente, las sandalias tienen un lugar en el guardarropa de un hombre, especialmente cuando tomas en cuenta que existen desde hace miles de años, siendo una de las primeras formas de calzado para hombres. Yo por ejemplo suelo usar sandalias cuando voy a hacer kayak con mis hijos, ya que se pueden mojar, son cómodas y se mantienen en mis pies. Así que debes de tener unas en tu guardarropa, y sé que muchos se oponen a usarlas porque no son lo suficientemente elegantes. Pero su objetivo es proteger tus pies además de que solo debes de usarlas en el lugar correcto. Y no vas a querer usarlas con jeans, ya que solo debes de usarlas con pantalones cortos en la playa o en actividades predominantemente acuáticas. Ahora, esta es la camiseta más casual que he usado en cualquiera de mis videos. ¿Acaso sabes cómo se llama? Esta es una camiseta de béisbol. Y esta camiseta fue desarrollada para mantener los brazos un poco más calientes al jugar béisbol, y la idea era que previniera lesiones. Ya que si te fijas en la manga, notarás que esta manga está cosida a una altura diferente. Por lo tanto te brindará más libertad de movimiento al realizar actividades deportivas. Y es que esta camiseta realmente es una camiseta deportiva. Entonces, si voy a hacer ejercicio, o si voy a correr, o si solo quiero algo diferente a una camiseta normal, esta es una gran opción. Pero no olvides que esta es una prenda ultra casual, por lo que no voy a recomendarte que la uses solo con jeans, pero tal vez puedes usarla con unos jeans bien entubados y con una chaqueta de cuero encima. Esta es una camiseta muy informal, con la que puedes experimentar un poco. Y quién sabe, dependiendo de tu situación, es posible que encuentres una manera de integrarla a tu guardarropa. Ahora, esto suele recibir críticas, pero un hombre debería de entallar algunos de sus jeans. Y no estoy diciendo que tengas que usar jeans super entubados. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que si normalmente usas un corte regular, un corte de bota o un corte ancho, ¿por qué no pruebas usar un corte un poco más ajustado? Y recuerda que un corte slim no es lo mismo que un corte entubado. Es solo un poco más ajustado de las piernas. Y no tiene por qué ser más apretado de la cintura. Tu talla de cintura debe permanecer igual. Pero de nuevo, solo opta por un estilo diferente. Ya que eso puede hacer una gran diferencia en el aspecto de tus jeans. Ahora, como puedes ver, me cambié de playera y estoy usando una playera de cuello V. Y ya he hablado de este tipo de playeras anteriormente. Y es que una playera de cuello V suele llamar más la atención. Hace que tu pecho se vea un poco más grande y creo que es mucho más elegante que las playeras de cuello redondo. Pero de lo que quiero hablar aquí es del tejido sirsaca, o tejido de mil rayas. Este es un tejido tridimensional que permite que el aire pase a través del algodón. Y fue desarrollado mayormente en el sur de Estados Unidos. Y aunque es común en trajes, yo recomiendo que empieces probando unos shorts de sirsaca. Y no siempre tienes que optar por un patrón de rayas como este. También puedes optar por algo en un color más sólido. Pero el punto aquí, es que este es un tejido de algodón muy ligero y transpirable. Que va a permitir que el área de tu entrepierna respire y estés más cómodo. Así que es una tela que debes probar. Y ahora te recomiendo que le eches un vistazo a mi video de 7 estilos de zapatos modernos que todo hombre debería de tener. Te dejaré el enlace en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!